No te pido que no falles, solo que le pongas ganas Que las aves de carroña tontean como se extrañas No me extraña que poetas muriesen bajo sus folios Resurando las palabras No se llena el buche, pero estoy sentado solo en el filo de la luna Me aguante, yo errante, me aguante ya se estima Como bruma que madruga bajo faldas de la catedral No, ellos no me pueden arcar Yo me vacío de la ira dibujando mis cuadernos No escribo, son dibujos, solo que no podrás verlo Solo enfermos, pensamos en la cura Tú sabes de vender, pero poco de escritura Me la suba, mejora, tan solo quiero escribir Quiero batirme contra mi a muerte y sobrevivir Sin pedalla, mis heridas cicatricas, sin recuerdos El chillidos en mi mente que molestan cuando lo vemos Así desvisto yo mis letras, las cuatro y media Las musas me despiertan, me aprietan, rezan Haz un temazo que pa' letras sin sentido Ya tenemos a niñatos ingratos de la música y de las calles Edwin, no falles, andes que callen, que te odien Por no buscar ser como ellos, nosotros lo tomamos en serio Amar Dudando las palabras La voz de las minza, madre No imaginaba que seríamos actitudes, que bajaríamos al mar Como lo hacen las nubes, sospechaba que vinieras y que dudes Porque no dices nada, haré que te desludir Si mi música es ejemplar, por el campo a tus desiertos Tú tienes más, sed que sale a la sombra Un viejo refrán, me refugio en tu cofre, de mi desván Solo viene y va, es una canción dispuesta para ser diamante Tu mente protesta, más bien estar con quererte Cogiendo las últimas fuerzas con pinzas Tú eres más que sin bolitas, paz Traes a mi cuerpo, mi vieja niñez Mis bonitas costumbres y tu boca de pedazes Si vuelves a nacer, se ven capaces Tus verdes ojos, de ser atardocero Ahora vienes para sí, si en un viernes lo que tienes Estoy tus genes, reina de la corona Que proviene luz, por su futuro leona Madre, protegiendo a sus cachorros Hace un mundo con poco camino Y baja de los ríos donde bebo yo Recogen en las fuentes lo que hace crecer sus arroyos Es mejor que un puñado de días de sol verano Nos volvemos a ver si nos buscamos Vamos a intentar tocar el techo de cristal, familia La voz de Yasmín Zamani con nosotros Están ahí, ¿o qué, familia? ¿Vinieron, vinieron? Parece ser que este inicio, así como un poco suavecito Les está dejando un poco tranquilitos, ¿no? Esta canción se la queremos dedicar a ellos dos Familia